¿Qué es el fantasma de la constituyente? 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 Si algo demostramos en esta jornada mundial, todos somos Venezuela, es que aquí no estamos para hacer solidaridad de la abundancia, sino es compartir sueños, compartir necesidades y compartir sobre todo algo bien importante. Para ganar la paz hay que derrotar al imperialismo, no hay de otra. Aplausos Cuando decían que en esa tribuna olía a sufre, cuando Bush, con este señor huele a cosas peores. Y fue lo que demostró ayer, porque mientras hay cinco huracanes paseando por todo el Caribe y por todo el Atlántico, mientras hay terremotos sacudiendo pueblos enteros y diezmando poblaciones enteras, ese bocón va a decirnos a nosotros, más sanciones para Venezuela, más sanciones para Corea del Norte, más sanciones para los países que decidimos ser libres. Por lo tanto, hoy que estamos conmemorando la paz en el mundo, creo que la primera invocación de la paz es poder decir que estamos ganando esta guerra. Porque además, compañeros y compañeras, colegas constituyentes, estamos en un planeta en crisis. El capitalismo hoy tiene una crisis estructural. Veamos Europa. Europa se está desbordando a pedacitos. Todavía no se ha producido el Brexit en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y ya están poniendo las barbas en remojo la inmensa mayoría, sobre todo en los países de Europa Occidental. Veamos qué ocurrió con Europa Oriental después del derrumbe del bloque socialista. Veamos quién está levantando las nuevas esperanzas en el mundo. Por eso, el acto que ocurrió en estos maravillosos cuatro o cinco días de intercambio con nuestros hermanos y hermanas del mundo, lo primero que nos indican es que frente al plan restaurador, que ya nos costó Honduras, que nos costó Paraguay, que nos costó Brasil, que lamentablemente costó Argentina, es la punta de lanza de la restauración neoliberal, la punta de lanza para enfrentar esa restauración, no hay otro sitio que no sea Venezuela. Y eso, sin chauvinismo, da mucho orgullo decirlo, es Venezuela. Porque así como reivindicamos la memoria de nuestro libertador, que salió hasta llegar al Potosí, liberando pueblos y emancipando naciones, no es menos cierto que el destino de América Latina se está jugando acá en Venezuela. Y eso lo saben nuestros hermanos y hermanas del mundo. Es grato, es muy grato ver, a propósito de mi bancada obrera constituyente, que la ley del trabajo, esa que le contó tanto a nuestro Comandante Supremo cuando la vino a firmar el 30 de abril del 2012, creo que todos lo recordamos, y bueno, les confieso que todavía se me para el pelo de ver a aquel gigante asumiendo el compromiso con su clase obrera, porque no les quepa duda, la clase obrera está en la revolución, y esta clase obrera dará lo que tenga que dar por esta revolución. Y les pido por favor que no se entienda que es sólo una consigla para llenarnos el pecho de patria y de patriotismo, no, porque hasta el hecho de tener el privilegio de estar parado aquí frente a ustedes. 79 no son tanques pensantes, pero pesan bastante, mis queridos compañeros. Estos 79 tanques que tenemos acá hoy son ejemplo del mundo. Y les hablaba de la ley del trabajo, ¿por qué? Para poner un ejemplo de lo que hemos logrado en el mundo, todavía se han hecho un tiro, ¿no, compañeros? No, porque hasta ahora nosotros hemos sido las víctimas, no los victimarios, ni lo seremos, obviamente, aunque no los busquen porque también los pueden encontrar. Hoy esta ley está traducida al inglés y forma parte de la discusión de los obreros británicos en el marco del Brexit, por ejemplo. Hoy la inmensa mayoría de las centrales obreras, que varias de ellas nos acompañaron en esta jornada, están viendo hacia Venezuela para concretar algo que es parte ya de nuestra piel, de nuestros principios, de nuestra vida. Ese esfuerzo que hizo nuestro Bolívar por la integración, nosotros desde la clase obrera lo estamos traduciendo en el ALBA, lo estamos traduciendo en la posibilidad que desde esta Asamblea Constituyente, y lo he discutido con varios de mis colegas acá, podamos hablar ya no solamente de integración y de solidaridad, sino que podamos, desde nuestra clase, para conquistar la paz y para avanzar en la construcción del socialismo, invitar a nuestros hermanos y hermanas de otras actitudes a compartir el esfuerzo, a compartir las experiencias. Nosotros tuvimos una el 30 de julio. Yo, que me tocó el privilegio de atender delegaciones internacionales ese maravilloso día, yo les decía a ellos, los voy a llevar a Saigón después de la liberación y los llevé a Chacao. Cuando ellos vieron los escombros, cuando vieron todavía cauchos incendiados en la ruta, porque estuvieron echando broma hasta la madrugada del mismo 30, pero el hecho, como bien dijo Adán, que se les acabó la huachafita ese día, el privilegio de poder pasearlos por Chacao y supieran a lo que están exponiendo no solo a Venezuela, sino a toda nuestra América con ese animal que tienen en la Casa Blanca. Porque hablar de la paz es hablar de soberanía, porque hablar de la paz es hablar de la integración, y hoy Venezuela es punta de lanza de la integración. Bienvenido, tiene que ser, todos los esfuerzos que podamos hacer desde la clase obrera, desde los movimientos sociales, desde el ejemplo que está dando nuestro presidente obrero y nuestra revolución bolivariana en unidad, en movilización, en conciencia, es lo que nos va a permitir garantizar a futuro que este esfuerzo no se pierda, y como bien dijo alguna vez Bolívar, que la patria no se pierda. Nuestro Bolívar, nuestro libertador, nos dio la república. Con Chávez recuperamos la patria, con Nicolás vamos a garantizar la paz y vamos a construir el socialismo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.